Lo que dices de mí, de a poco me importa, y solo me provoca, lastima por ti. ¿Por qué nunca dices, que fuimos felices, cuando plantamos, las flores del jardín? Que si bien no he sido un santo, al menos hice el milagro, de limpiar de espinas tu piel. Pero ahora veo que piensas, que fui como la maleza, que nunca dejó de crecer. Lo que dices de mí, que nada me importa. Y solo me provoca, lastima por ti. Que si bien no he sido un santo, al menos hice el milagro, de limpiar de espinas tu piel. Pero ahora veo que piensas, que fui como la maleza, que nunca dejó de crecer. Lo que dices de mí, lo que dices de mí, lo que dices de mí. Lo que dices de mí, lo que dices de mí. Ya nada me importa. Ya nada me importa. ¿Qué dices de mí? Lo que dices de mí. Ya nada me importa. ¿Qué dices de mí? Lo que dices de mí. Lo que dices de mí. Lo que dices de mí. Lo que dices.